Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban Pero de espaldas se reían y te difamaban Diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud Yo te mostré quienes son los traicioneros Que hasta intentaron robar tu mujer Y a los que contigo ganaron dinero Y al verte caído prefirieron correr También te di una familia sincera Que siempre está contigo en cualquier condición Y un padre que te llama y al verte morir te dio respiración